Paola Rojas vivió uno de los años más difíciles de su vida, pues se enteró de la infidelidad de su exeposo, Luis Roberto Alves, exfutbolista de la América, mejor conocido como Zague, a través de un video en el que le mostró su miembro erecto a otra mujer. Tras el escándalo, Paola Rojas le solicitó el divorcio a Zague y se mudó a un departamento de soltera al lado de sus dos hijos, a quienes procreó con el exfutbolista. La periodista siempre se ha mantenido al margen de la situación y en todo momento se mostró enfocada en su trabajo principalmente, sin embargo, también tiene tiempo libre para divertirse en compañía de sus hijos, los mellizos de siete años, y Paulo, con quienes estuvo en el mar hace un par de días. Paola Rojas compartió los bellos momentos a través de su cuenta de Instagram y le demostró una vez más a Zague la mujer fuerte que es y que puede con las adversidades. Los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y la mayoría de ellos le dijo que luce muy feliz y plena al lado de sus retoños. Una imagen vale más que mil palabras, te ves genial al lado de tus hijos, lado familiar que muchos desconocemos, pero te hace ver sensacional. Sí, Paola confirma que ha dejado atrás aquellos días de crisis que vivió por aquel vídeo íntimo protagonizado por Zague, en donde demostró que no la respetaba como su mujer y madre de sus hijos. ¿Qué opinas de la situación de Paola? Con información del Instagram de Paola Rojas y clase. Inanímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!